Bueno, estamos con Carlos Zavala, que siempre nos ilustra y nos enseña sobre cómo nos impacta el avance de las tecnologías en este caso, pero generalmente el avance del hombre sobre la naturaleza. Y me estaba diciendo algo fuera del aire que me dejó de lado. La chica esta, Lali Espósito, que ayer en lo de Tinelli fue la estrella de la presentación, en un momento dado bailó con un vestido de colores muy impresionante y muy bonito. Parece que no era un vestido. ¿Qué era eso? Es un efecto, el mapping, digamos, es un efecto... El mapping. Exactamente, es un efecto de tecnología digital. Entonces lo que traía, digamos, esto que fue un ejemplo, digamos, del día de ayer, por lo tanto la gente lo puede tener presente, eso se da en la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, ahí no tenía nada y una computadora hacía como si tuviera un super vestido de colores. No tenía nada que se agrandaba, se achicaba, cambiaba, ese tipo de cuestiones, pero en realidad es, bueno, tenemos el efecto, es el efecto. Esto es un efecto de tecnología digital. Entonces este efecto que se produce se puede reproducir en muchas cosas. La pregunta es, bueno, ¿cuándo hoy es un vestido? ¿Cuándo van a hacer desaparecer al personaje y poner allí alguna representación también digital? Y esto, digamos que si bien la tecnología en la comunicación es muy visible, digamos, nosotros la tenemos día a día, hay que tener en cuenta una serie de cómo ha avanzado, digamos, este tema de la tecnología. Vos fijate que cualquier smartphone, digamos, cualquier teléfono de los que nosotros tenemos, tiene mayor capacidad de cómputo que tenía la nave que fue a la Luna en 1969. ¿Qué significa mayor capacidad de cómputo? Y que tiene, la tecnología que tiene un smartphone hoy es más importante que la de la nave que llegó la Luna. Claro. Para darte una idea, digamos, cualquier chip de, digamos, cualquier chip de una tarjeta musical, por ejemplo, teniendo acá el show que acabamos de tener y demás, cualquier chip de una tarjeta musical tiene una mayor capacidad de almacenamiento que la que tenían todas las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Para que te des una cuenta, digamos, de la velocidad con la que avanza todo. Ahora, la sensación que uno tiene es que estas cosas, a nosotros ahora con esto de las importaciones y las trabas, nos están llegando muy tarde, ¿puede ser? No. ¿Lo vemos o no? A ver, a ver, sí, por supuesto que hay alguna cosa, algunos elementos que nos llegan más tarde que otros y demás, pero el tema es que, digamos, toda la tecnología digital ha llegado al alimento, ha llegado no solamente a la comunicación, ha llegado a todos los ámbitos de nuestra vida, está en forma permanente. Entonces, ¿de qué manera estamos incorporando esto y de qué manera estamos? Como, digamos, desde lo personal por un lado, pero acá incluso hablamos de una serie de temas como fue, por ejemplo, el impacto que tiene en la educación universitaria, todo este tema de las tecnologías digitales, como es hoy en día drones. Nosotros estamos hablando de drones. Hay, digamos, que andan circulando por todos lados en la Argentina. Bueno, ayer más, en un momento, en un programa de Tinelli, dijo yo con 200 de estos drones controlo la frontera, no sé si con 200, 300, 600, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿se están aplicando? Se están aplicando. Bueno, hemos visto ejemplos de drones acá en la Argentina que salieron hace pocos días en los medios sobre temas de seguridad, es uno de los temas, pero también han vigilado las barras bravas y demás con drones. O la erupción de un volcán, por ejemplo. O la erupción de un volcán, es decir, hay mucha información. Es decir, hace pocos días se conoció que ya hay camiones circulando en rutas de Estados Unidos sin chofer. Es decir, que todo esto va, más tarde, más temprano va a llegar. El tema es, mira, esto sale, hay un artículo, un diplomático que se llama Daniel Plaza, publicó un artículo en la revista de los diplomáticos de la Cancillería, del Absen, un artículo muy interesante advirtiendo a los colegas. Pero esto, digamos, si bien él lo dirige a los colegas diplomáticos, en realidad esto se puede extender a toda la diligencia, digamos, del país. Digamos, ¿de qué manera estamos preparándonos para este avance? Porque este avance de la tecnología digital es exponencial. Y nosotros tenemos una evolución, las personas, lineales. ¿Cuál es la diferencia entre esto? El lineal es 1, 2, 3, 4, 5. Y el exponencial es 1, 2, 4, 8, 16. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, cada día la brecha es mayor. A ver, ¿de qué manera estamos nosotros preparándonos para esto? Y entonces llega una conclusión, digamos, lo cita a Daniel Plaza, muy interesante, al cardenal Richelieu, ¿te acordás? Richelieu fue el primer ministro de Francia, fue famoso allí por el 1600. Y Richelieu dijo, hay problemas que son fáciles de solucionar y otros que son imposibles de solucionar. Y la diferencia está en cuánto tiempo antes lo hemos previsto. Entonces, el tema del desafío acá es, la tecnología digital está avanzando, está llegando, la tenemos aquí al lado, la tenemos ya enfrente. ¿De qué manera nosotros, como dirigencia, como construcción de país, como hombres que vamos a tomar decisiones con relación a nuestra comunidad, de qué manera nos estamos preparando para esta nueva realidad? Porque si no, el problema es que el desarrollo es simplemente desarrollo, no es desarrollo sustentable. Claro. Por eso nosotros lo traemos a este programa, digamos. Además para hacerlo más eficiente. El problema, claro. Sustentable y eficiente. Porque tiene que servir a la comunidad, digamos. Tiene que servir, tiene que servir y no comprometer las generaciones futuras. Tiene que ver de qué manera esto impacta en beneficio y no en perjudicando a las generaciones futuras. Gracias, Carlos. Hoy estamos cortos de tiempo. Simplemente, ¿te parece que vamos un buen camino o no? Porque se supone que la área de ciencia y técnica es lo mejor. Exactamente. No, pero hay dos cuestiones. Una es esta que te digo de Daniel Plaza, digamos un diplomático de la Cancelería, que se pregunta esto. Sí, o sea, hay gente que se lo pregunta. Se te está preguntando. Otra también me tocó participar. Vos sabés que conoces al doctor Aldoneri, te acuerdas que fue en el salud. Juan Carlos Tealdi, uno de las personas más expertas en temas de bioética. También se están planteando este tipo de problemática con relación a la ética relacionada con la salud. Porque está el tema que también estos avances tecnológicos están incidiendo en la salud. Y entonces el problema es, ¿se puede patentar todo? ¿Se puede patentar estas modificaciones de ADN, por ejemplo, que hay en las personas o no? No. Este tipo de discusiones ya se están planteando en el mundo. Hay incluso fallos judiciales sobre esto. Y hay acá gente que trabaja en temas de ética que están pensando también en eso. Hay que ver si somos, si la gente que está pensando en esto es suficiente para la problemática. Y como es de esperar, que la gente que piensa sea escuchada, por lo que toma las decisiones. Gracias, Carlos. No, bien.